Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas, Voz Deportiva. O'Higgins de Rancagua, el capo de provincia, atacará de sur a norte, hacia donde está su parcialidad, la trinchera celeste que pisa el horario, vino en masa, horario de misa, ni siquiera horario de misa, Gabriel, pero tempranamente ya se inicia el fútbol acá en Rancagua, ya lo juegan el capo de provincia O'Higgins, el equipo celeste y el cementero, el equipo de la quinta región interior, el equipo de unión, la calera. ¡Uy, esta me gustó! El zapatazo al portero, Luis Unita buscando proyección ofensiva, aquí está Facundo Castro, enganchó por dentro, resbaló un hombre, enganchó por dentro, rebata de izquierda. Se quiso fabricar un autopase, pero fue a lo Arturo Vidal con golpe de cabeza, cayéndose el Toño Díaz. ¡Uy, cuidado, aquí se van a los manotazos, Gabriel, Francisco Salinas con el Toño Díaz, pero justo cuando el juez del compromiso indica el término de los primeros 45 minutos. Claro, ¿no? Y ahí está Serquia, Marcia Castillo, en ciertas ocasiones, y creo que por ahí se calmaron, ¿no es cierto?, ambos jugadores. Pero bueno, lo importante es que se acaba, señor, señora región de O'Higgins, ciudad de Rancagua, que está de aniversario. El día de mañana acá hay desfile, ¿no? El juego del compromiso indica el final de los primeros 45 minutos. Cero para O'Higgins, cero para Unión, la calera. Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Cero a cero la cuenta, entre Celestes y Samenteros, entre O'Higgins, Rancagua y Unión, la calera. Ahora en esta segunda parte, O'Higgins, tenemos los primeros 40 segundos, esta primera parte, Gabriel. Y acá, afirmate que pone primera, segunda, tercera, el jugador de Unión, la calera. Aquí está Agustín Rodríguez, tiró el centro, gol. Gol del cemento, del cemento, del cemento y del cemento. Gol del equipo de Unión, la calera. Se fabricó un autopase y le puso velocidad a los rally, a los Fórmula 1. Corrió, 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 corrió. El jugador Agustín Rodríguez, quiso ingresar al área y casi ingresando, tiró el centro rasante a la salida del portero Luis Ureta. Le alcanzó a anticipar el jugador de Unión, la calera, Omar Cavalieri, para poner el primero y la sorpresa acá en Rancagua. En esta segunda parte, lo gana Unión, la calera, en siete minutos. O'Higgins, de Rancagua, cero. Unión, la calera, uno. Todo nace de una falta que le cometen al jugador Facundo Castro, que queda sin sanción y obviamente queda desestabilizado el agente O'Higgins. Hay un carrerón por el sector izquierdo del jugador Rodríguez, hace el centro a la boca del área y ahí aparece, no sé si está, conectando Cavalieri y deja las cosas. Uno a hacer un favor de calera. Esto se veía venir, lo estábamos leyendo, yo estaba pensando ya, justamente quien nos ha jugado, cuando estaba arrancando jugador de calera, en hacer un comentario con respecto a hacer modificaciones. O'Higgins no ha tenido resultados arriba en el área, por lo tanto ya habría que Castillo sacarlo, poner a alguien más fresco, que tenga la parte psicológica más clara, para poder convertir. Cuidado. Le rebotó el balón en el taco a Facundo Castro, se quiere jugar la personal, pasó con falta. Muy blandito, muy blandito Facundo. Muy blando Facundo, nadie te va a creer. Ya nadie, no nadie. 52 con 50, señora, señor. Será, me parece, la última jugada del partido, el saque. Dios marca Cavalieri. Señora, señor. Región de O'Higgins, el juez del compromiso, Miguel Araos, indica que nos vamos con Pina, con amargura, para comenzar esta semana. Lo que nos venía pasando hace mucho tiempo, lo que nos viene pasando esto. A todo el público arrancabuino, el agradecimiento de que vino Massa, en un horario complicado, en jornada de día domingo, para venir al estadio, el público responde. Los que no han respondido hoy, han sido los jugadores, y sobre todo, Patricio, el cuerpo técnico. Resultado final. O'Higgins arrancaba a cero. Unión La Calera 1, con solitaria anotación, al minuto 6, de la segunda parte, Omar Cavalieri, puso el gol, que le da los tres puntos al equipo de Unión La Calera. O'Higgins arrancaba a cero. Unión La Calera 1. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Estudios. Acá somos Voz Deportiva, a través de la 92.5 FM, y también en www.bonitafm.cl, día lunes 2 de octubre, celebrando también el desfile, acá en la ciudad histórica de Rancagua, los 209 años de la batalla de Rancagua, y en el estudio número uno de Radio Bonita, no me encuentro solo, al contrario, me encuentro con un equipo de cracks, podría decir, para comentar lo que pasó el día de ayer, esta derrota de O'Higgins en de Rancagua, ante Unión La Calera. En primera instancia, presento a quien comentó ayer, quien entregó sus comentarios, sus contenidos, y sobre todo, su teoría conspirativa, antes de iniciar el partido, que resultó cierta. Yo no sé qué, faltó llevar simplemente, la bolita de cristal, para ver lo que iba a pasar. Don Patricio Samuel Arrao, ¿cómo estás? Bienvenido a su programa, caballero. ¿Qué tal Jaime? Muchas gracias, gusto saludarte, saludar a la audiencia, también de la Deportiva, por supuesto a Tito, que está acá, Gabriel, nuestra estrella, leyenda, por favor, hermoso, precioso, Hans, que está en los controles, y bueno, toda la gente que está escuchando, y que obviamente debe estar triste, los hinchas de O'Higgins, el día de hoy. Estaban molestos los muchachos, los hinchas de O'Higgins, estaban complicadísimos, digamos, porque estaban motivados, por lo que podía pasar, pero como esto es un saludo solamente, y una pincelada, hasta ahí llegamos. Sí, muy bien, corto y preciso, como decía, el pase corto y preciso, para jugar en el medio campo, algo que faltó ayer, sobre todo, de mitad de campo hacia arriba, en el segundo tiempo. En segundo lugar, bienvenido al que más sabe, la celeste, don Gabriel Laro, ¿cómo está? ¿Cómo dice que le va? Generoso concepto, muy gentil. Corto y preciso. No, no, lo mío es corto. Ah, bueno, ah, bueno. Empezando la semana, aniversario arrancado al tiro, ¿no es cierto? Y también presentamos acá, en el consorcio radial de Radio Bonita, el señor Héctor Tito Barrio, ¿cómo estaba Héctor? Hola. Más corto todavía. Bueno, vamos con lo nuestro. Bueno, les voy a decir de inmediato, Higgins formó con Lucho Ureta, Fabián Ormazábal, Diego González, Nicolás Taler, Moise González, Facundo Castro, Brian Ravelo, Juan Fuentes, Diego Fernández, Toño Díaz y Arnaldo Castillo. En cambio, el elenco de Martín Chicotelo, quien chicoteó y ganó. Formó con Carabalí, Díaz, Freites, Salinas, hasta Uruaga, Buonanote, Valencia, Max Rodríguez, Cavaliere y Orellana. Partimos por usted, don Gabriel, O'Higgins, más chacol primer tiempo, más ímpetu ganas, qué efectividad, lamentablemente los goles hay que hacerlos, O'Higgins perdió una cantidad moderada, yo podría decir que fueron tres ocasiones claras las que tuvo O'Higgins en la primera instancia, transformando al técnico, o sea, al arquero Carabalí en la figura de los primeros 45 minutos, después una caída, se vino abajo, un combo, y el boxeador perdió al final, no se pudo levantar. Sí, ¿cómo que dice que le va? En realidad, este partido, uno tendría que buscar las explicaciones de esta derrota, usted dijo tres ocasiones, Carabalí, por ejemplo, ayer se convirtió en un agente importante, porque a veces los triunfos comienzan a cimentarse desde el pórtico, y me recuerdo que en una oportunidad, por allá en el año 87, Roberto Rojas atajando para nuestra selección nacional en un triunfo histórico, por en una Copa América frente a Brasil, Córdoba, claro, en ese entonces el estadio se llamaba el Chateau Carreras, hoy se llama Mario Alberto Quiempe, pues bien, en aquel partido los brasileños consideraron, en vista y considerando de que no pudieron convertir, ¿no es cierto?, las innumerables ocasiones de gol que tuvieron, y Chile con contraataques, contra golpes, en aquel entonces lideraba por Iboa Sá, y también Juan Carlos Letelier, se llevaron un triunfo realmente, que todavía la gente lo recuerda, 4-0, que todavía la gente lo recuerda, uno habla de Chile 4-0 en una Copa América, ahora Brasil, claro, director técnico Orlando Aravena, bueno, aquí voy con esto, de que ayer, ¿no es cierto?, el triunfo de Calera comenzó a cimentarse, a partir de la actuación del portero Carabalí, es cierto, el arquero está para eso, está para atajar, para eso lo contratan, para eso fue, ¿no es cierto?, requerido, y cuando no estuvo Carabalí, estuvo la ineficacia de los delanteros de O'Higgins, y aquí, ¿no es cierto?, a pesar de que no me gusta dar nombres propios, lo voy a personificar en el delantero centro, en un delantero centro que tuvo, ¿no es cierto?, oportunidad, tuvo ocasiones, sin embargo, no supo, en una con un cabezazo, y en otra, ¿no es cierto?, una pelota que le queda servida, ahí como decimos en el campo, ¿ah?, le quedó chanchita, en otras partes le dicen, le quedó mansita, ¿ah?, para llegar, tocarla y mandarla adentro, sin embargo, eso no ocurrió, entonces, aquí apunto con esto, esos, eh, los resultados, provienen de hechos, casos puntuales, ya les decía usted, la figura había sido Carabalí, y también la ineficacia, ¿no es cierto?, de parte de, de jugadores, ¿ah?, que, en lo particular, Jaime y amigos oyentes, no me gustan dar nombres propios, pero uno sabe, ¿ah?, y sobre todo si vio el partido, si estuvo dentro de esos cinco mil y tanto espectadores en el estadio, y o si lo vio por la televisión, va a tener que concordar conmigo, ¿no es cierto?, y ustedes definir, ¿no es cierto?, de quién se trata este jugador. cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro espectadores, fueron los que llegaron ayer al estadio, el teniente Patricio Samuel Arrao, hicimos una introducción con Gabriel, respecto a la ineficacia de O'Higgins frente al arco, después también voy a nombrar los cambios que hubo, lo voy a decir de inmediato, para que así también tu complemente entró, voy a nombrar simplemente los cambios de O'Higgins, entró Martín Maturana por Brian Ravello, en el minuto cincuenta y seis, Pablo Hernández por Tal en el minuto setenta y dos, Esteban Moreira también en el minuto cincuenta y seis, por Fabián Ormazábal, Brian Blando en el minuto ochenta y dos, por Diego Fernández, lamentablemente O'Higgins, tras esos cambios, le pegan el cachetazo en el minuto seis, siete, de contragolpe, mal parado, pero O'Higgins después no tuvo respuestas, el mediocampo, o sea, que sea, sacó el tándem, se eliminó el tándem al sacar a Ormazábal, de Ormazábal con Castro, Martín Maturana totalmente desorientado, y termina jugando a la que te criaste con tres delanteros, con uno que venía a buscar prácticamente de volante mixto, entonces al final, lamentablemente, hay que decirlo, desde mi perspectiva, Juan Manuel Esconzábal, lo bueno que había hecho el primer tiempo, lo termina borrando con el codo. Sí, lo primero que hay que decir es que la estrategia del técnico en el primer tiempo fue bien, bien hecha, aceptable, solamente faltó concretar y marcar en diferencia ese buen rendimiento colectivo del equipo, y en algunos casos individual también, faltó marcarlo en gol, lamentablemente, como decía Gabriel, no contamos con la buena tarde de Castillo, que fue uno de los jugadores que mayor posibilidad estuvo de marcar esa diferencia, y donde está la falla técnica, digamos, en no haber sostenido, digamos, lo que él había logrado en forma muy exitosa, más allá de convertir, porque cuando tú eres técnico, y arreglas un partido, o formas un partido, o conformas un partido para enfrentar a un rival, y tienes éxito, pero te falta la puntada final, y te está fallando una pieza, lo lógico indica que mantengas el grueso del trabajo y la estrategia, y cambiar la pieza que te está fallando, por otra pieza, obviamente, que puedan ir con mayores rendimientos, motivaciones, o no sé, porque ya estás leyendo, viene el partido para el segundo tiempo, esto no lo hace este técnico, y desde ahí la falla, y yo me recuerdo haber comentado en la semana anterior al partido, o previo al partido, que este técnico ya venía con un bloqueo en la cabeza, digamos, con respecto a... ¿Mental? No, un bloqueo psicológico, digamos, que estaba como leyendo mal. ¿Y los ayudantes? ¿El cuerpo técnico? Es que ahí quiero llegar. Ese tema también. Que tenía algo muy parecido con Demunes, que yo reclamaba mucho, es que el técnico, hay técnicos que tienen mucha personalidad, y los ayudantes están solamente para ganar un sueldo nomás. Y yo creo que en el caso de Demunes, era ese, y no quiero pensar que este cuerpo técnico, también esté para complementar, digamos, otro tipo de situaciones, y no para hacerle ver al técnico, la oscuridad que pueda tener en el momento, porque ayer se reflejó claramente, en las modificaciones. Ya se veía que Calera estaba agarrando la manija, en los primeros 7 u 8 minutos. Le convierte Calera, en una salida de O'Higgins, pero O'Higgins tiene tiempo de hacer modificaciones, si bien en cierto el técnico las hace, y lo dijimos, era necesario hacerlas ya, y lo hace él a los 10 minutos, más o menos, 12 minutos, 12 minutos, y me parece bien, ¿dónde está el error? Los jugadores que salen del campo de juego, y el jugador que, los que saca primeramente, porque desarma un esquema que él tenía armado, y que le había dado fruto, le había dado éxito, exceptuando lo que había comentado anteriormente, de una pieza que había que modificar. Entonces, ahí las modificaciones eran, Hernández, por Fernández, y Blando, por Castillo. O sea, hombre por hombre. Eso era, y seguía exactamente todo igual, pero con otra motivación. ¿Qué tú ganabas con eso? Era mantener a Calera preocupado, digamos, porque estabas dándole un, algo, algo positivo, nuevo, fresco, a la delantera y al medio campo, y estabas poniendo un hombre que, generaba fútbol, que genera preocupación, distracción también, y generas, y tienes otro jugador que, él te aguanta el balón, juega de espalda, y tiene mucha velocidad. Él puede hacer un, un cambio de velocidad, en una jugada, perfectamente, me refiero hablando, y con eso ganabas, y, y, y aumentaba la preocupación de la defensa de Calera. Eso no se logró, con las modificaciones que tú hiciste, no se logró absolutamente nada. Bueno, lo único que se logró fue, fue, pero metió a Moreira. Sí, pero Moreira jugando de qué. Porque si tú metes a Moreira, que juegue de Moreira, de delantero, perfecto, pero si vas a poner a Moreira en el medio campo, que vaya desde atrás, o sea, Moreira no es Maradona, no es, no es Patorrao, no es, no es, no es muy fino. Es que es imposible, entonces, es que claro, si puede, no sé cualquiera, pero ahí, eh, es la gran diferencia. ¿Y qué pasa con Moreira jugando en el medio campo? Y dejando a Castillo solo arriba, invisibilizado, porque no pasaba absolutamente nada. Se adelanta la defensa de, porque no tiene preocupaciones. Siempre, siempre le sobró un hombre en el medio campo a O'Higgins, siempre. y nunca se visualizó eso. El técnico cometió muchos errores ayer. Y termina después en la desesperación, ingresando lo que habíamos pedido hace bastante rato, que era que ingresara Blando, para preocupar a la defensa. Y saca recién a Castillo cuando faltaban siete minutos y estaba todo muerto. Y tuvo una media vuelta ahí. La primera pelota que toca a Brian Blando. Pero respecto a ese tema, y quiero sumar a este panel a Tito, ¿sabes lo que? Voy por lo siguiente, Tito. ¿Qué pasa con los goleadores de O'Higgins? Porque ayer, si te das cuenta, por ejemplo, O'Higgins tiene Hablando con cuatro, Abelmar con cuatro, Castillo y Mugrera tienen menos goles que ambos delanteros. Pero si te hizo tu pregunta, ¿qué pasa con los goleadores? No tiene. Es que O'Higgins no tiene goleadores, claro. El que anota más goles, alguien dirá, no. Claro, claro. No, un goleador de un campeonato normal es cuando te sobrepasan los 12, 15 goles. Hoy día un delantero promedio en el fútbol chileno, centro delantero goleador, debería llevar entre, sobre 10, 12 goles. Claro. A lo menos. Te doy el nombre del Pato Rubio. Claro, 14 goles. 14 goles de un puro paraguaso. Yo creo que hemos escuchado atentamente a nuestros contertulios, nuestros panelistas, y el fútbol es uno solo, así que yo creo que coincidimos muchísimo. Ahora, Pato argumenta que responsabilidad del técnico, claro que la hay, pero también puntualmente del futbolista, o de los futbolistas. Sí, a eso que también quiere. Ningún técnico en el mundo te va a decir, tírala al palo, tírala para afuera, no. O sea, ¿qué más vas a hacer? A no ser que no entrenes bien en la semana, pero, claro, respalda al eje delantero, pero coincido con Patricio, aquí no es una cuestión de solidaridad, hay que hacer sustituciones para mejorar, ¿ah? Y lamentablemente cuando alguien anda mal, tiene que sacar, si esta cuestión no es, no es un juego entre amigos, es una profesión. Claro. Para eso es un juego profesional. Es pagado. Claro. Esta cuestión es profesional. Y tiene dos asistentes, en este caso Ariel Zapata y Diego Rebeco, y lo vimos en una con Pato. Porque a Calera, más allá de la buena actuación de Carablich, me parece casi lo mejor que le he visto a este arquero, que pertenece todavía a Colo Colo, Calera hoy, ayer, mañana, y siempre va a ser un equipo abordable. O sea, no te puede ganar Calera. O sea, Calera, Calera, tenía el saldo a favor, O'Higgins. En los últimos partidos tenía saldo a favor, O'Higgins. Tiene algunos jugadores que te pueden hacer daño, un par de jugadores que uno dice, ah, también podrían estar en mi plantel, pero tienes que ganarle a Calera, que es un equipo absolutamente abordable. Es que Calera nunca fue superior a O'Higgins. Ni siquiera la adversidad de O'Higgins nunca fue superior. Nunca lo pasó por arriba, ni después del gol, ni antes. Para nada, aquí hubo una falencia técnica, para mí, insisto con lo mismo, y por supuesto que respeto lo que dice el Tito, de la falencia de los jugadores. Pero quiero sumarte en ese tema, porque fíjate que al segundo tiempo, vimos que O'Higgins, vimos que el Tuco Hernández no está bien. O sea, desde mi perspectiva, el Tuco Hernández no está bien, porque ni siquiera estuvo para el último tramo del partido. Me quedaría que está votando a Seike. O sea, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo escuchamos en la previa a la RALDE, decisión técnica. La RALDE tiene un juego mixto, podría haber, en este caso, susurrido a Diego Fernández. Hay algo que uno no sabe de la RALDE. algo pasa, porque al final... ¿Estás más en el monasterio, que vas día a día? Bueno, en primer lugar, yo voy a opinar, ¿no es cierto?, desde este estrado, desde esta tribuna, en base al desconocimiento. Tengo que admitir, primero, no soy un técnico, porque los técnicos, ¿no es cierto?, van a evaluar a un jugador, ¿no es cierto?, le van a entregar la camiseta en base a lo que trabajan, en base al esfuerzo, y a cómo se preparan, ¿no es cierto?, durante la semana. Es lo mismo que un profesor. Usted, a un alumno, no le va a regalar una nota, ¿no es cierto?, si no se la ganó, ¿no es cierto?, en el aula. Entonces, ahí es donde yo veo que, a lo mejor, esa larga ausencia que tuvo la RALDE, ¿no es cierto?, producto de lesiones, que en su minuto se pensó que estaba ya listo y listo, y le metió para volver, y se volvió a Argentina. Entonces, seguramente, en ese aspecto, el cuerpo técnico, porque no quiero pensar que solamente sea una decisión de Juan Manuel Alcanzábal, voy a decir, no, todavía a este muchacho le falta para lo que yo quiero para el equipo, porque, claro, exceptuando, por ejemplo, ese partido en Coquimbo, donde lo pierde O'Higgins en dos, tres minutos, producto de desaplicación, producto de cualquier cosa, desconcentración, llamémoslo como queramos, o como queramos, pierde ese partido. Entonces, pero en ese partido O'Higgins había jugado bien, la gente de Coquimbo, por ejemplo, estaba pidiendo ya la cabeza del director técnico y la salida de algunos jugadores. Sin embargo, pasó ese minuto de desconcentración, y le gana el partido. Entonces, O'Higgins hizo una buena presentación en Coquimbo. Y también ayer. También ayer. Y pasó lo mismo, por supuesto. Y es por eso, y yo, por ejemplo, poniéndome en el rol del técnico, poniéndome en el rol del técnico, decide prácticamente salir con el mismo equipo, exceptuando que el jugador Moya, que el jugador Moya, por ejemplo, había sido expulsado en el partido concluyente, por lo tanto, tenía que poner, no sé si, un jugador de reemplazo. O sea, si a usted en su vehículo se le echa para tener el freno humano, usted va a tener que poner, no sé si, otro freno humano. No le va a poner una válvula, porque con eso no le va a funcionar. Entonces, aquí recurre el técnico, un jugador de las características, y me imagino que debe ser el sustituto de Moya, por eso recurre a Diego Fernández. No es el sustituto de Moya. Hay un error técnico. Es solamente un capricio del técnico poner a Fernández, un jugador que no venía jugando, un jugador que viene hace bastante rato invisibilizado, que agarra una camiseta titular para reemplazar a un jugador que no es, justamente porque Fernández no es un volante de contención. ¿Usted a quién pone, Pato? Bueno, yo hubiese puesto ahí, ¿sabe a quién? ¿A quién? A Hernández. A Hernández, con falta de fútbol. No, 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 porque Hernández, Hernández, Hernández está para 25 minutos. ¿Usted lo pone en 90? Sí, pero espérase un poquito. ¿Yo qué pasa? Lo que pasa es que estamos hablando del partido mismo, ¿no es cierto? Pero el técnico tuvo la capacidad y el tiempo para pensar en el reemplazo de Moya toda la semana. Bueno, ¿por eso se decidió por Diego Fernández? Sí, pero haber preparado a la RALDE. La RALDE, así mismo como está hoy día, con todo lo que usted dice que puede tener la falencia física, técnica, psicológica, lo que sea, fútbol, lo que sea, es más que Fernández. Es más que Fernández. Es una apreciación subjetiva la subida. A no ser que Fernández la semana que no vemos haya trabajado bien, porque recordemos el técnico de todos los días, Patricio. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero yo vi el Fernández que conocí ayer. El de todo el año. El Fernández que conozco toda la vida. O sea, a mí no me... Oiga, pero fíjense que yo ayer me dediqué a analizar la actuación de Fernández y yo no lo voy a crucificar. Hice una buena presentación en los primeros 45 minutos. Es que todos hicieron una buena presentación, Gabriel. Estamos haciendo un juego del segundo tiempo. El tema está que de cara al segundo tiempo en una acción, en una acción donde O'Higgins pierde, ¿no es cierto?, esa línea futbolística, se concentra, aparece, ¿no es cierto?, una acción donde con mucho campo, con mucho campo, ¿no es cierto?, arrancó este jugador Rodríguez, si no mal recuerdo. Rodríguez. El único que se dignó, ¿no es cierto?, a darle persecución, a tratar de agarrarlo. A mirarlo, a mirarlo. No, lo siguió, papá, si sigue en el... A mirarlo, pero corriendo, miraba cómo jugaba. Marcación inalámbrica. ¿Qué es lo que hace un jugador que tiene sangre, mi amor? Sangre. Le saca la cresta, lo bota ahí, 50 metros, corrió al lado de él, saca al centro y cuatro jugadores más en los centrales, en los arqueros, todos estaban ahí en el área. Si el técnico lo dijo, el técnico lo dijo en la conferencia de mesa ayer, el gol lo hizo Calera, habiendo mucha gente nuestra en el área. O sea, hubo tres jugadas previas y no fueron capaces de derrumbar al jugador que corrió 50 metros por la orilla. ¿Me entiendes? ¿a qué voy yo? ¿Quién fue en la persecución? ¿A quién fue en la persecución de... Fue Castro. Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué me sirve que Castro haya corrido al lado de él? Le faltó que le diera un beso. Si lo que tiene que hacer la pega de Castro era cubrir la espalda de Ormán Sábal. Y si él logró estar al lado del jugador, lo tiene que votar. Lo tiene que votar porque el jugador se le viene encima. ¿Cómo no lo va a ser capaz? Para mí... Porque no tiene recursos técnicos para poder quitarle el balón. Rodríguez siempre le sacó ventajada. Muy parecido a lo que pasó en su momento con Fernández y con Diego Fernández ante el Partido de la Universidad de Chile. Vamos a corte comercial. Está candente el diálogo acá en el estudio número uno de Radio Bonita y volvemos con Voz Deportiva. Voz Deportiva. Verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. La conducción sería una falta de respeto a atropellarlo. por supuesto. Así como Higgins tiene un conductor acá. Por supuesto, orden en la sala, muchachos. Que no haga mal, pero se equivoque, pero igual hay que respetarlo. Y por lo mismo te quiero preguntar, Patricio Samuel Arrao, o Higgins, en resumen, viendo algunos temas, por favor, orden en la sala. Se pierde tres puntos con Calera, se pierde tres puntos con Coquimbo, se pierde dos puntos con Copiapó, que desde nuestra perspectiva de los Higgins nunca fue inferior a esos equipos. ¿Por dónde, en este caso, para poder remediar lo que se viene con Católica, tiene que echar mano a Consabal? Porque eso es lo que tenemos que pensar. Ya no pensar en los puntos perdidos, pero sí, con esa experiencia, tratar de remediar y tratar de quedarnos con una Católica que viene herida, que viene y pica. Y que lo más probable es que a lo mejor, usted sabe, ya va a reclamar toda la semana por el arbitraje. Entonces, el sábado, 15 horas, nosotros al aire de las 14, en vivo y en directo, ya va a calentar el partido toda la semana. ¿Qué tiene que hacer a Consabal? Bueno, lo primero es conversar con los futbolistas y hacerles ver quién se ha equivocado. Reconocerle a los futbolistas quién se ha equivocado en cuanto a las modificaciones. Ha leído mal el partido. Eso es lo primero que tiene que hacer para que el jugador le siga creyendo. Tenemos a tres jugadores afuera, o dos o tres, que están descontentos, digamos, porque están en condiciones de jugar. Nacho González, González, Larralde, por ejemplo, ahí tenemos dos. Y Belmar. Belmar, por ejemplo. Belmar viene recuperando. Belmar viene de otra, tiene una falencia física, parece, pero por lo menos tenemos dos. Muy probablemente, Larralde por lo menos va a estar dentro de la situación y Nacho González seguramente va a partir jugando. Vuelve Moya. Moya debiera volver, ahí tiene otro hombre que seguramente lo va a ratificar, seguramente en el medio campo. Y yo creo que debiera ingresar blando definitivamente desde el principio y con una modificación diferente en el medio campo, digamos. Y lo otro, convencerse él de que esta vez se iba a hacer las cosas bien. Porque él la está haciendo mal. Independientemente, porque cuál es su trabajo, transformar al equipo en un equipo como el que vimos en el primer tiempo. Pero, nada le asegura que los jugadores van a andar con el rendimiento que él cree que dio en la semana o que cada jugador lo tiene en forma individual. Como es el caso de Castillo, pero él tiene que tener la capacidad y la jerarquía para leer bien esas falencias y poder hacer las modificaciones que correspondan para mantener la estructura que él mismo preparó por quien está teniendo éxito, le está dando resultados, lo que dije hace un rato atrás. Si él mantiene eso y solamente cambia los puntos débiles, digamos, que en este caso era Castillo, por un delantero que seguramente viene motivado desde la banca porque también está viendo lo mismo que debiera haber el técnico. Así se trabaja, digamos, un partido. Pero si tú desarmas toda la estructura vas a desconcentrar inclusive a los jugadores que están dentro del campo de juego porque ¿cuánto se demora dos o tres jugadores en alinearse y agarrar el ritmo, digamos, de un partido cuando haces estas modificaciones tácticas dentro de un campo de juego? Depende, Pato, porque a veces hay jugadores que ingresan y el minuto ya... No, lo digo por los jugadores que ingresan, lo digo por los jugadores que están dentro del campo de juego, que ya vienen con un ritmo, que ya están acostumbrados, que ya saben dónde moverse, que ya saben dónde pararse dentro de 40, 50 minutos de juego. La verdad que nos estamos enfocando en un tema que para mí ayer pasó en el segundo tiempo. Yo creo que si analizamos lo que fue el segundo tiempo ahí es donde le vamos a encontrar el salón de Aquiles. Ahora, uno conociendo al director técnico yo creo que él va a tener respuesta para todo. Porque esto que estamos viviendo hoy con O'Higgins, Pato, Tito, Diego, Jaime, esto viene sucediendo por años. Esta irregularidad que ha tenido el equipo Rancaguino no es de ahora. Pero, Gabriel, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Que todos los técnicos que han llegado son irregulares y ninguno puede solucionar el problema? ¿O no quiere decir que los jugadores son tantas antes? Usted se está yendo por las ramas. No, pero que seamos concretos, Gabriel. ¿Qué me quiere decir con eso? Es que estamos volviendo lo mismo, Patricio. Entonces sigamos igual. No, es que... ¿Cómo arreglamos esto? Es que por eso estamos tratando de solucionar el problema. El director técnico que ya lleva, ¿cuántos? Cinco, seis partidos. Sí. Y quiero que me entienda, Pat. Me entiendo. Llega cinco, seis partidos. Son estos dos primeros partidos que pierden el campeonato. Ya ahí. Entonces, en base a eso tiene que sacar una lección. Porque para eso... ¿Cuántos partidos tiene que perder para aprender la lección? Porque ya la tuvieron ya la he aprendido. Pato, Pato, creo que estamos hablando de un idioma distinto pese a que los dos dominamos el castellano. Pero mire, Gabriel, si no es tan difícil. Muchachos, un minuto, tengo por acá. Luego presentamos al Titán. Claudio Pino dice lo siguiente. Hola, panelistas. Buenas tardes. Valoro su pasión. La vez anterior hablé del concepto de la lentitud comunicacional del entrenador. No fue tal vez la forma, pero veo con preocupación la mala lectura táctica y la falta de reacción en los cambios. El técnico insiste en colocar cinco volantes en un medio campo que es para cuatro. Uno de corte y... Uno de corte con dos mixtos y un punta de rombo. Claudio Pino. Un saludo, Claudio. Te saludo. Te presentamos también acá el hombre de la calle, el hombre de la calle, el pueblo. Titán, ¿cómo estás? Oiga, por favor. Tengo paz. Le vamos a descontar en un minuto tarde. Estoy apoderado y no hablar acá. Estoy con apoderado. Bueno, saludarlo a todos y... Bueno, quiero involucrarme directamente en este diálogo que estamos... Yo lo digo, usted es como la justicia, pero no importa. Me parece, tomando los conceptos tanto de Pato como de Gaby, creo que ayer el partido Gims no lo pierde por una irregularidad que si bien se ha mostrado, coincido en eso, con Gabriel en varias temporadas ya pasadas, o sea, esto no es nada nuevo. Creo que ayer el partido pasa por la decisión que tiene el técnico de querer intentar hacer algo distinto, ya con la inclusión en este caso de Maturana y Moreira en el segundo tiempo en desmedro de Fabián Ormazal y Brian Raylo, que para mí en opinión personal eran los que más estaban moviendo el balón dentro del campo de juego, incluso Ormazal tenía transiciones de lateral a jugar al medio de la cancha, o sea, un tipo ya que estaba creando fútbol. Entonces, por ahí creo que el técnico lo pierde, más allá de la irregularidad que obviamente después se nota incluso O'Higgins terminó jugando al pelotazo ya sin ninguna idea. Terminó jugando con Moreira, con Arnaldo Castillo, con Blando y la verdad que... En resumen se equivocan los cambios. Teníamos tres arriba y ahí es donde lo mismo que tenemos o sea, tenemos tres arriba pero para qué. Tenemos tres arriba para que si no hay medio campo, no hay quien lo abastezca y ahí es donde obviamente con un resultado además en contra O'Higgins creo que se vio pésimo. O sea, es donde ahí O'Higgins se ve pésimo y este partido lo vimos. Ahí dio con la tecla Diego, ahí dio con la tecla porque a partir del gol que hace Calera que fue injustificado no, aquí no hay justicia en este tema. Fue un gol en contra Gabriel, Gabriel. Calera utilizando utilizando los argumentos que tiene el fútbol hizo el gol y con eso le bastó. Pero eso en vez de O'Higgins ¿no es cierto? Que lo haya recompuesto ¿no es cierto? Para seguir la misma línea se descompuso se desordenó y ahí coincido ¿verdad? con los conceptos de... Se puso a humear Patricio Su Excelencia Por favor, no Pato Su Excelencia Yo no soy un animal Su Excelencia Su Excelencia Por favor Muchachos Por favor orden en la sala Muchachos Patricio Samuel Arraba Pero bueno Pero en ese aspecto Tito con tu experiencia con tus años de cancha también sientes que es fundamental sobre todo el apoyo del cuerpo técnico al director técnico cuando se nula porque llega un momento en que porque incluso habló ayer de pasión el director técnico de la conferencia de prensa tenemos también después de su concepto Tito vamos a ir con las declaraciones y la pregunta que hizo don Gabriel Arroz pero ¿crees que en su momento a lo mejor ese ese congreso que se hizo porque lo nombró para todo su momento esa reunión ahí entre el cuerpo técnico no dio fruto No sirvió de nada No, naturalmente no sirvió pero O'Hins primero que todo estimado Jaime y equipo está donde tiene que estar Estamos claros En esos temas claros El hincha como tal quiere que O'Hins sea campeón del mundo no lo va a hacer O'Hins no va a descender tampoco está distante en puntaje yo creo que igual tiene más fútbol que los que están abajo así que primero esa tranquilidad para el hincha si bien acá la conversación está caliente la sopa está caliente y se agradece porque eso eso significa que hay mucha pasión en los comentarios se agradece O'Hins tiene la enorme posibilidad yo creo que se puede reivindicar sin inconvenientes desde el punto de vista que tú lo dijiste hace como 4 o 5 minutos quizás más con los equipos que son entre comillas inferiores como para mí como equipo sigue siendo inferior Calera le cuesta desenvolverse O'Hins pero cuando enfrentas a uno superior como es Católica O'Hins se siente bien en ese hábitat de jugar de chico a grande y que se entienda bien jugar de chico a grande no es menos despreciar ni mirar peorativamente sino que jugar defensivamente con más resguardo con más precaución yo creo que en ese hábitat O'Hins puede sentirse mejor el próximo sábado frente a la Católica Perfecto Conferencia de Prensa de O'Hins de arrancamos primero el corte comercial después volvemos con la pregunta ayer en la conferencia de Asconzabal de Don Gabriel Aron Manzor Voz Deportiva Verdad Pasión y Fútbol Tú escuchas Voz Deportiva 19 horas con 54 minutos en territorio nacional y comenzamos el último bloque de Voz Deportiva acá en la 92.5 en un programa apasionado crítico y sobre todo siempre viendo diciendo las cosas como son acá con Patricio Samuel Arrago Gabriel Aros también Tito Garrido y en este caso Diego Olea Pato lo bueno lo mal y lo feo de ayer como para ir también envolviendo un programa que la gente estaba bastante comentando a través de nuestras plataformas lo bueno lo bueno fue los primeros 45 que me gustó en lo colectivo y la presentación de Ureta por ejemplo que la destaco lo malo fue lo nublado del técnico las modificaciones y los partes de carabineros a los colegas a mucha gente usted estuvo reporteando ese tema si estuvo reporteando y la verdad que ganaron mucha plata en Almarza en Almarza con su experiencia lo bueno lo mal y lo feo de ayer el resumen de esta derrota del capo de provincia y como vio usted después también concepto a con Sábal tras la conferencia mañana salen los audios de la conferencia si bueno lo bueno pese al tiempo pese a las dificultades que ayer se presentó la cantidad de público que ha sido más de 5000 espectadores en el estadio creo que es una buena asistencia usted dijo 3600 que pasó ahí pero me va a objetar eso usted no lo estoy diciendo 3600 por favor cualquier cifra por favor usted me va a objetar eso no pero le digo 3600 el mal dejo en la votación ayer claro no no para mi eso es un juego entonces bueno la cantidad de público no es cierto que vino al estadio lo lamentable para mi lo feo fue confirmar lamentar no es cierto que a mi amigo Lucho Acevedo Holguín su hija fue una de las que falleció y que ayer le rindieron tributo en el estadio del teniente la verdad que conozco mucho conozco mucho por ejemplo la familia de Lucho Acevedo que es hermano del Cotosega hijo de Guillermo Acevedo no es cierto Soto que era un primo de mi mamá entonces por eso me tocó el alma sobre todo ayer tuve la oportunidad de encontrarme con Lucho y abrazarle y darle mis condolencias por tan lamentable noticia eso sería lo 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 malo lo malo y lo feo lo feo la empanada no la verdad es que no pero estas empanadas siguen feas pero muy buenas un poco claro me 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 acuerdo de una amiga que usted tenía que lo mató lo mató pero era no era bonita salga de ahí salga de ahí salga de ahí pero no bueno Diego lo bueno lo malo lo feo ayer en el estadio el teniente cerrando este programa también debo de por ti gracias por el pase milord lo bueno los primeros 45 minutos que creo que fueron de un fútbol muy fluido por O'Higgins tuvo ocasiones me pareció que si bien se terminó 0 a 0 el primer tiempo no hubiese sido raro hubiese ver a O'Higgins arriba al término de los 45 minutos lo lo malo los cambios obviamente creo que ahí hay hay concordancia en que desarmó el equipo y más que desarmó el equipo también una idea de juego que había y luego se transformó en un papel que yo creo que si bien había una idea que quizás era factible en la cabeza de Alconzal lo que se vio en la cancha al final era que no era factible y Calera con poco porque no vamos a decir que Calera tampoco dominó el partido y nos hizo ver mal creo que O'Higgins por sí solo se vio muy mal y lo feo yo creo que estas cosas yo no las hago con el afán de armar polémica pero lo feo me parecen las declaraciones de los jugadores pospartido primero que todo Nacho González entre comillas aclarando de que él está bien físicamente y es como decisión técnica nomás de que no está en la cancha ese palo obviamente tiene nombre y apellido y también las palabras de Facundo Castro me parecen fuera de contexto totalmente el jugador tiene toda la libertad obviamente de terminar su contrato cuando él quiera en este caso lo termina a fin de año pero tirar este comentario de que no era el momento al contrario de que hay partidos todavía que él no sigue más y que el fin de un ciclo no sé me parece sacado de contexto y y si él quería terminar bien o todavía quiere terminar bien no me parece que haya sido eh adecuado tirar estos comentarios porque al final lo único que hacen es no sé si confirmar pero por lo menos te dan una directriz de que estamos ahí nomás como termine el campeonato como termine nomás no por ejemplo lo que hablamos delante de Castro es la corrida de 50 metros con el jugador Rodríguez uno podría uno podría especular la duplicencia claro porque si él hubiese tenido un poco de alma y corazón en ser este independientemente de que se va o se despide o da lo mismo cualquier jugador de Ojin que hubiera tenido la oportunidad de estar corriendo de 50 metros no un jugador que podría sacarle el centro lo bota lo bota lo molesta lo incomoda y él es rápido porque él tiene velocidad entonces ahí uno podría especular que le da lo mismo bueno ya no encendieron la lucecita acá en el la roja ah we ah we caracado bueno despedimos el programa del día de hoy ya están a la venta las entradas para el día sábado y una preventa Diego 9500 el aforo 2000 entradas para la visita ah habló con teléfono rojo si me comunicaron el día de estadio seguro ah perfecto bueno la preventa solamente público local hasta el momento la preventa hasta el miércoles 4 de octubre galería 16 6.000 los niños 3.000 la tribuna antes 12.000 los niños 6.000 la marquesina 25 los niños 12.500 hasta el miércoles la previa de la venta de la central de Ojin Santa Universidad Católica agradecemos a Patricio Mala Rau Gabriel Aro también a Héctor Tito Garrido a Diego a Diego de la gente y a decir Diego de la Diego de la gente y también a Hardy y acá un servidor Jaime Torres fue Vos Deportivos el día de hoy nos vemos mañana a partir de las 19 con todo todo todos los detalles de aún todavía la derrota del capo de provincia ante Calera que estén bien chao adiós voz deportiva verdad pasión y fútbol tú escuchas voz deportiva